Me mira con miedo, sé que no quieres ver Lo que tienes enfrente por miedo de perder Una más, pero no sería capaz de fallar Me mira con miedo, ya no quiere caer A las noches de peda pa' olvidarse de él Porque ya llegó su otra mitad Voy a amarte, después de eso yo me voy a amarte Hasta amarte, yo sé que te gustan los diamantes brillantes Voy a robarme un par de esos No me importa si mañana yo caigo preso y voy a amarte Después de eso yo me voy a amarte Hasta amarte, yo sé que te gustan los diamantes brillantes Voy a robarme un par de esos No me importa si mañana yo caigo preso Esto no es cierto Alguien no supo darte cien por ciento Y yo que me muero Por bajarte la luna del cielo Yo soy tu agua en el desierto Por ti yo sueño despierto Todo el dinero que tengo En una nave la invierto Tú y yo, no sé Tal vez debas probar para saber Que amarte es adicción que está en mi piel Y en mi cabeza Eh, voy a amarte, después de eso yo me voy a amarte Hasta amarte, yo sé que te gustan los diamantes brillantes Voy a robarme un par de esos No me importa si mañana yo caigo preso y voy a amarte Después de eso yo me voy a amarte Hasta amarte, yo sé que te gustan los diamantes brillantes Voy a robarme un par de esos Voy a robarme un par de esos No me importa si mañana yo caigo preso Baby Quintero, yeah Golden Ink, yeah Prince Prince